Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aritelch narró el motivo por el que años atrás golpeó a Consuelo Duval. Aritelch fue quien confesó lo sucedido ante cámaras. Aritelch y Consuelo Duval fueron invitados al programa Monseihoe, y ahí narraron varias anécdotas de cuando compartieron créditos en la obra 4X. Una de ellas fue que una vez Aritelch golpeó tan fuerte a Consuelo Duval, que casi la hace caer del escenario. Había una escena al final donde yo le tenía que dar una cachetada a Consuelo y, a veces, era fuerte, yo le decía tú aprieta bien los dientes para que no te vaya a lastimar y un día pum, Le doy el golpe y yo la veo que campanea, y cayó sentada en un baúl, y yo, pensé, bendito sea Dios porque se pudo haber caído del escenario, dijo Aritelch. Por su parte, Consuelo confesó que ese incidente fue por su culpa pues ella estaba descuidada. También, entre risas, reveló que la fuerza del golpe dependía del nivel de neurosis de Aritelch, porque cuando hacían esa obra él todavía no sabía que padecía bipolaridad. Suscríbete y activa la campanita para más videos.